La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ahora nos compramos unos puritos y a disfrutar del espectáculo Terminar ahí con ese tono de... Nos mandamos poquitas frases, pero son otras frases que... Pero mucha vida interior, mucha vida interior Y la retimos magistralmente No sé lo que fue, va por ustedes Observadores de esta absurda realidad Observadores sensatos, con lucidez, o sea que somos los más listos de la película Salen con una copa ellos, ¿vale? ¿Y por qué blanco? ¿No puede ser tinto? No, blanco, no tinto El plazo para cobrar terminó ayer ¿De verdad, chicas? ¿Tan difíciles de entender? Pues sí, debe de ser difícil Porque el que no se entera es él Si el plazo empieza el día después del sorteo Hoy todavía podrían cobrar Claro Espero que tengas bien de billetitos Porque traigo unas papeletas de medio pueblo Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Quieres chucherías? Pues a mí lo de las chicas me parece una pena Porque en este pueblo lo de la casa del enocinio Siempre ha sido una tradición Y tanto Que Alfonso XII no se viene desde Madrid solo a tomar las aguas De ahí sacaron ¿Dónde vas Alfonso XII? Pues de puta ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde vas Alfonso XII?